Con las familias de Roma, te ves que salen en Estados Unidos ¡Eso! ¡Saludos a la bala y a la bala! ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¡Arriba! ¡Eh! 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 ¡Soltero! ¿Dónde están los solteros? ¡Abochito! ¡Sigue! 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 ¡Gózalo! 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 ¡Como dice que andamos! ¡Eso! ¡Como dice que andamos! ¡Arriba! ¡Vamos Ángel! ¡Vamos Ángel! ¡Dice! ¡Vamos! ¡Otra vez me enamoré! ¡Otra vez me equivoqué! ¡Otra vez subí en el corazón! ¡Otra vez me enamoré! ¡Otra vez me enamoré! ¡Otra vez me equivoqué! ¡Otra vez subí en el corazón! ¡Otra vez subí en la televisión! ¡Otra vez me enamoré! ¡No sé! ¡Dice! 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 otra vez me enamoré, otra vez me equivocé, otra vez me enamoré, otra vez me equivocé, otra vez me equivocé, otra vez me equivocé, otra vez me equivocé, otra vez me equivocé. Como dice eso, porque estamos finalmente internacionales, los chicos de la niega, ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Saludos para la familia Saludos por la familia Saludos por la familia Saludos por la familia Y esta que niña, y más querida, a ver que se puede ser, cuando mejor tengas vida. Y más querida, a ver que se puede ser, cuando mejor tengas vida. Y más querida, a ver que se puede ser, cuando mejor tengas vida. Y más querida, a ver que se puede ser, cuando mejor tengas vida. Y más querida, a ver que se puede ser, cuando mejor tengas vida. Y más querida, a ver que se puede ser, cuando mejor tengas vida. Y más querida, a ver que se puede ser, cuando mejor tengas vida. Y más querida, a ver que se puede ser, cuando mejor tengas vida. ¡Eso! Pero grande para querer, pero grande para... ¡Eso! 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 ¿Qué? ¿Quién lo vemos? ¿Quién lo vemos? ¿Quién lo vemos? ¡Quilarlo! ¡Quilarlo! Gustavo, hermano, estamos con mamá. Mamá, Gustavo, Gustavo. ¿Qué le ves? ¡Habla, habla! ¡Aló, Gustavo! Gracias, hijo. Yo te acompaño a mi lado. Gracias por todo. Gracias. ¡Hasta la próxima! Gracias, Gustavo, hermano. Gracias. Te quiero mucho, hermano. Estamos con mamá acá, bailando, gozando. Gracias por tu cariño, hermano. Mientras yo estoy con mamá, va a bailar, va a gozar conmigo. Gracias, Gustavo. ¡Qué bonito! Hacemos un trencito. A ver, hacemos un trencito todos. ¡Vamos, para un sábado! Trencito, trencito, trencito. Trencito, trencito. ¡Jala, jala, 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 jala! Ahí está. Ahí está, trencito, trencito, trencito. Con otro lado, con otro lado. ¡Estar con mamata! ¡Estar con mamata! ¡Se lista! ¡Ya volvemos en instantes! ¡Somos Tuquilla Perú en vivo y en directo! ¡Mendi! ¡De este poco arrastramos Cerro de Pasco! ¡Mendio! ¡Somos Tuquilla Perú en vivo y en directo! ¡Mendio! 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 Gracias.